Señoras y señores, diputados, en el mismo sentido de mi compañero diputado Hernán, solicito que sea analizada esa propuesta y en su caso considerar perfiles. No estoy de acuerdo en el que se me haya puesto en la comisión en la que me encuentro y solicito respetar mi perfil ya que soy la única licenciada en educación, como es la educación, para tomar el cargo de presidenta de esta comisión, si así lo considera pertinente también el licenciado Arcila y dejarle la de cultura. Gracias.